Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismísimo Super Pinocho, señor pues lo hecho, lo bien hecho arriba del colátero, lo trae a este tipo de escenarios en donde hay reconocimiento a la trayectoria, en donde obviamente se le permite seguir mostrando esta calidad luchística. Sí, claro que sí, mira, estoy trabajando muy fuerte, muy duro, este proyecto ya lo tenía yo hecho desde hace 3, 4 años, debido a la pandemia, no se había, no se había concretado los muchachos todos, ya que ya todos me han llegado a mí casi como luchadores, pero yo lo estoy poniendo, yo lo estoy poniendo de tal manera que quiero luchadores de alta calidad, luchadores que impongan algo, que dejen algo al aficionado, porque para mí es lo que más me interesa, es al aficionado y este, ese es lo que yo quiero, que la gente se dé cuenta que hay muy buenos luchadores preparados al 100% en lucha libre y no solamente en vuelos, no tengo nada contra los vuelos, son bonitos todo, pero hay que dar un poco de lucha libre. Exigencia va a ser creo que la palabra de Super Pinocho en este. Sí, porque eso me ha dado a mí, este, mucha, mucha vida en la lucha libre, si te das cuenta, ya van a ser 36 años con este personaje, más 4 con otro personaje, ya son 40 años de lucha libre y 26 años viene, este, tú ese día me vas a ver si es que vienes para que le digas al público, para que veas el público, como es, como anda un luchador preparado. A mí, el día que yo sienta que, en verdad, ya no puedo moverme, pues, yo mismo me retiro sin decir nada, pero me siento muy bien, muy fuerte y como para todavía quitarle moños a quien sea, sea chavo, sea, sea ya un ruco, como dicen los cuentos, quien sea, estoy preparado todo. Ve ahorita, por ejemplo, fuertes encuentros de Demond, Eliapar, de todos ellos, y yo no me siento quedar atrás. Inclusive, algún día, este, quiero, o tengo el gusto, o puede tener el gusto, enfrentarme a estos que andan ahorita muy vigentes, porque tengo cuerda para todos ellos. Y sobre todo, que ha habido una adaptación, ¿no? Ha habido adaptación a todo este proceso que ha tenido la lucha libre, los diferentes cambios, y ustedes si siguen, si hay una vigencia, es por esta cuestión, ¿no? Que se han ido adaptando a estos nuevos estilos, y no solamente al estilo arroba del peleátero, sino también a la afición, porque ha sido una afición que quedó cambiando mucho, me imagino, desde estos 40 años que tiene usted ya como 3. Fíjate que sí, tienes mucha razón, mira, yo, en serio, nací, o sea, el personaje, o yo nací en el parqueaguas, de empezar a volar más que volaba la gente, los luchadores, a la lucha recia, lucha dura, este, estuve en ese, ese, ese transición, aunque ya había luchadores muy voladores, como Blackseado, como Balcón Dorado, como, muchos, muchos, los luchadores ya más grandes, pero, empezó la lucha, este, ágil, la lucha más suelta, la lucha de volar, y yo, este, tengo el gusto y el placer de ser uno, uno de ellos, porque me considero uno de los mejores topeteadores, y me considero, porque, a la mejor no, no, no lo han, no lo han visto los reporteros, o no hay registros, pero no le, no le, no le quitaría ningún mérito a mis topes, que me aventaba yo a los demás, y también volaba yo mucho, luego me sacaban, por ejemplo, de esquina a esquina, y, hacía yo unos buenos, muy, muy impresionantes, muy buenos, vencerios, y, este, nací en ese tiempo, pero también sé defenderme a ras de la lona, se, me considero un luchador completo, porque también soy rudo, y, este, domino, lo que es lucha libre, todo, o sea, no nada más, vuelos, no todo, todo, claro, ahorita, pues, ya también, por el tiempo que tengo, pues, ya no, no vuelo mucho, pero todavía, todavía hay superpinocho para mucho rato. Y, vaya que eso, la gente, el público, lo reconoce, y, lo decían en la conferencia de prensa, no, también, esta parte de las convivencias, en las que siempre marcaran ustedes, definitivamente, como el trío Fantasía, una etapa, sobre todo, en mucha parte del público, y que han sido diferentes, ya, estas últimas convivencias, con uno de sus grandes compañeros, de sus grandes amigos, y, sobre todo, también, de sus grandes rivales, como lo fue el señor Supermínico. Sí, mi compadrito querido, este, pues, él fue el iniciador de ese tipo de lucha fantasía, él fue el que, con sus sueños, hizo realidad esto, que, ahora que está muerto, se agiganta cada mil días más todavía, y, este, yo voy a seguir con ese legado de los personajes para, para chavos, para niños, porque él tenía mucho amor, yo te quiero confesar que yo, cuando me dieron un nombre, no me gustaba el equipo, no me gustaba el nombre, pero, pues, la hambre, me hizo que lo aportara, ahora ya lo amo, mi equipo, ya lo quiero mucho, y, desgraciadamente, por carácteres, por cosas del destino, tuvimos grandes enfrentamientos, mi compadre y yo, inclusive, se rumoró, que se querían jugar, quería que nos jugaran las máscaras, yo lo quise, por muchas circunstancias, pero, a mi compadre, como ser humano, lo llevo en el corazón, lo llevo en el alma, y le doy gracias a toda esta gente que hace, como te dejé hace un rato, que hace este tipo de convencias, ¿por qué? Porque aquí tenemos la oportunidad de platicar un poquito con la gente, de que la gente sepa un poquito de nuestros sentidos, de nuestras carencias, de nuestros sentimientos, y poder abrazar a la gente, poder saludarla, poder echar una respuesta y un saludo, a esa gente que siempre nos ha mantenido, que siempre ha estado con nosotros, y sí, te digo, yo, yo, en realidad, no creo pronto suprar a mi compadre, yo pienso que anda en gira, porque él le hacía mucho a Estados Unidos, pero, este, arriba, era un gran, un súper rival, y no va a taballaba yo, porque, este, lo quería tanto a la gente, quiero que sepa a la gente, que te hace ser mejor, echarle muchas más ganas, cuando hoy es algarabía, cuando hoy es que la gente, este, te grita, que te aplaude, te, te, se ve que convive la lucha, eso es lo máximo, yo, es lo que, donde nos movemos, y ese gusto también me lo dio mi compadre, porque, cuando lo atacaba yo, por desgracia, por la espalda o algo, la gente me reprimía, y siempre le decía yo a la gente, que me aplaudieran, para que vieran que yo era mejor, es algo que, me dejó muy marcado, y gracias a mi compadrito, y ojalá y esté descansando en paz, pues, a seguir trabajando, para seguir forjando, no solamente el nombre de Super Pinocho, sino todo este legado, que ha dejado el triunfo fantasía, y obviamente el legado también de Super Pinocho, seguir levantando, porque viene mi generación mía, vienen los muchachos, que él también, les daba clases, también esos muchachos, es un legado completo, y pensamos ponerlo, en la altura de la lucha libre, y lo que el público se merece, que es respeto, amor, y que siempre estamos con la lucha, ven hija, ven, entonces, mira parte, quiero presentarte, parte de mi grupo, de los reyes de la fantasía, es Amita, la reina de la fantasía, que, este, estará siempre con nosotros, ella también conduciendo mi programa, los reyes de la fantasía, y mi página, Pinocho fantasía, así es que, ahí los trae a toda la gente, y ojalá y se den, este, le den like a mi página, o me sigan, para que sepan todo, ahí están también, toda la gente, consulte todo, y es, es mi reina, y que nos se presente, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, hola chicos, aquí seguidores de La Tijera, pues un gusto para mí, estar en esta entrevista, en esta rueda de prensa, y que mejor, como la reina de la fantasía, gracias al profe, que tiene una gran trayectoria, y sin duda, vamos a seguir de aquí, para adelante, porque tenemos mucho trabajo que hacer, muchas gracias, y aquí los espero. Y sobre todo, perdón, con esta parte, de cuidar siempre, la lucha libre, con el respeto, y sobre todo, con las exigencias de un gladiador, como Luis Super Pinocho. Sí, claro, siempre con mucho respeto, yo hago mis entrevistas, yo hago mis en vivos, y también, qué mejor que impulsar al deporte, y uno de los mejores, de uno de los deportes mexicanos, que es la lucha libre, un deporte muy bonito, muy complicado, muy complejo, y un deporte que a mí me encanta, y muy orgullosa, y muy contenta de estar aquí. Como siempre, muchísimas gracias a los dos, Anita, al señor Super Pinocho, muchísimas, muchísimas gracias. Y a La Tijera, muchas gracias, y no se les olvide asistir, este 13 de enero, febrero, en marzo, aquí en el circo volador, ya que va a estar súper bueno, convivencia, y hay de todo. Muchas gracias, Tijera, y ya saben, el que ama la lucha libre, lo amamos nosotros.